¡Vamos! La otra persona decía, te extraño, hoy quiero verte mi amor Y tú a poquito, me fuiste perdiendo, yo la que reclama Y si te agresores, vaya suelto así, cuido, me dan las ganas Es que vaina rara, ahora que lo quiero, si quieres conmigo Ya no me interesa coger su maleta y coger su camino Ábrete porque contigo no quiero nada, ya nada y bien Lo que no sirve se bota pa' toda la vida, la vida Dios te bendiga, no hay más palabras Y no creas que hay amarguras en mi corazón Porque quien debe amargarse es aquel Que no rogarse a pie de un gran amor, amor, amor Y ábrete aquella contenta que a mí me gusta, me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada, ya nada Que se abra, que se abra ¡Positivo! Porque quien no quiso cuando pudo Y no está en donar el paso Y no deja la huella ¡Positivo! Oye, Andrea Tu querida amiga, Dios me lo bendiga ¡Maria Camila! ¡Oye, María Camila! La reina de mi compadre Julio, Camil, Camila ¡Cuídame, Julio! ¡Cuídame, cuídame! ¡Dame la imputación, prima! ¡Dame la imputación! ¡Dame la imputación! ¡Dame la imputación! ¡Oye, María Camila! ¡Oye, María Camila! ¡Oye, María Camila! ¡Vaya! ¡Oye, DJ! ¡El tecado, el tecado! ¡Con padre Guillermo Puerta! ¡Volvió el ruedo! ¡Oye, DJ! ¡El goce! ¡El goce! ¡Oye! ¡No quieres hacerme de todo! ¡Pero yo no quiero ya! Y ahora los padres llaman a decirme que se está muriendo ¡Pero ya no hay forma de que cambie lo que está en mi pensamiento! ¡Oye! ¡Oye! ¡Yo a ellos los respeto y se dieron cuenta cuanto quise amarte! ¡Pero ya no creo! ¡Oye! ¡Pero ya no creo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que tú vuelvas a probar! No se sabe, ¿no? Que tú vuelvas a probarte, yo la doy Y ábrete que ya conté Lo que a mí me gusta, me gustó ver Ábrete porque contigo no quiero nada, ya nada Vaya a gozar, maquina lía Oye muchacha, aparecete, aparecete Pa' que viay Compañe Darío Peinero El ingeniero de nosotros Repítalo a él, a ver, a ver El que tenga la botella de Olpar, de Whisky, de Bucana, ¿qué tiene por ahí? ¿No están bebiendo? Ah, que ustedes están bebiendo, mamá Saquen la botella esa Sírvanse un trago ahí, sírvanse un trago Sírvanselo, sírvanselo, sírvanselo Que lo que no se nos va en lágrimas Se nos da en suspiro En impuestos o en peaje Para mí me toca con agua Para mí me toca con agua Pero por qué Después no me ataja nadie Mejor así Zúbalo, Rolantito Que barro, un animal Que barro, un animal Que barro, un animal Que barro, un animal